Y trata que llave, eh, que a cuatro ya te grave, eh, eh Ven y dime qué pasó, si a ti otra te odio Tienes la puerta abierta, ya sabes que soy yo Baby, ¿qué pasó? No sé que te odio Sé que tú estás dispuesta pa' irnos de vuelta Y a ti te valió Otra noche llorándote, con el booty botán Y una paredita, y una paredita Tú me llamas de en ocasiones Pa' que hoy llevas en los comones Tú me tienes envuelto, que de cien por ciento Y me arrepentí Tú me llamas de en ocasiones Pa' que hoy llevas en los comones Tú me tienes envuelto, que de cien por ciento Y me arrepentí Yo, ey, ey Qué dolor a mal que empecemos por partes Me acuerdo que el verano que tú sí me engañaste Me quedé sin fuerza para poder perdonarte Pero cuando veo tus fotos yo quiero darte Tú eres un caso aparte No tiene mente casarse Esta belleza y el suerte Solo quiero besarte Otra noche llorándote, con el booty botán Y una paredita, y una paredita Tú me llamas de en ocasiones Pa' que hoy llevas en los comones Tú me tienes envuelto, que de cien por ciento Tú me arrepentí Tú me llamas de en ocasiones Pa' que hoy llevas en los comones Tú me tienes envuelto, que de cien por ciento Tú me arrepentí Yo Tú me lo llevas en la paredita Tú me�elas en los comones Gracias.